Música Según informa el sitio Zona Militar, de acuerdo a lo trascendido recientemente por comunicaciones extraoficiales, la Fuerza Aérea Argentina se prepara para recibir, de manera oficial, el cuarto Beechcraft TC-12B Huron adquirido a los Estados Unidos. La aeronave llegó en horas de la madrugada al área material Río Cuarto, provincia de Córdoba, donde comenzará su puesta a punto final con su nuevo esquema de pintura gris. La llegada del cuarto Beechcraft, Huron, fue asegurada a través de diferentes redes sociales, ya que se estimaba que ingrese al país desde la provincia de Mendoza. La aeronave arribó al país en su esquema de pintura original ex-UXNAVI, portando la matrícula TC-114. Si bien la aeronave llegó al país, la Fuerza Aérea Argentina no se ha expresado todavía en este sentido. Por su parte, aún se desconoce el destino oficial del nuevo TC-12B Huron, que prestará servicios a la Fuerza Aérea Argentina, por lo que se aguardará comunicación oficial de la Fuerza Aérea para asegurar dicha información. En este sentido, las tres aeronaves que arribaron al país previamente fueron destinadas a la 2ª Brigada Aérea de Paraná, provincia de Entre Ríos, para ser empleadas también en la formación de pilotos a través del curso de estandarización de procedimientos de aviadores de transporte CEPAT. Cabe recordar que, según lo informado por el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, al Brigadier Xavier Julián Isaac, el objetivo es incorporar una totalidad de dos aeronaves a la Fuerza para tareas de transporte liviano y enlace. Podríamos esperar entonces que durante el 2023 se continuará con la recepción de las unidades restantes, además de las dos adicionales que se destinarán al Comando de Aviación Naval de la Armada Argentina. ¡Gracias!